...de la esperanza, del desierto, de las utopías y va dedicado en realidad a lo que hemos pensado por recién a lo que se llama la naturaleza, a decir que el firmamento en el cielo en el desierto es hermoso y que ya no basta con la esperanza, hay que avanzar ... ... Esperando la lluvia, esperando la lluvia en la vida de un desierto, de las dos lluvias viento Esperando la lluvia, esperando la lluvia En la vida de un desierto, de las dos lluvias viento ... 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 Y hay que esperar, la cena progresa hacia abajo Esperando allí, esperando allí En la noche de un besito, en sus estrellas viejos Música Esa es hora de pasar, el horizonte es un gran lugar La propia me hace caminar, la espera sonríe Ya puedo ver las lluvias, puedo sentir el viento Vemos este desierto, en sus estrellas viejos Ya puedo ver las lluvias, puedo sentir el viento Vemos este desierto, en sus estrellas viejos Gracias a ti.